Música Parece una selva urbana, llena de sonidos, de aromas, de una intensa paleta verde. Es el vivero municipal de Posadas. Como siempre, continuar con la provisión de árboles. Y tenemos muchísimos vecinos que vienen día a día a llevarse sus arbolitos. ¿Qué variedades tienen? Lo que se trabaja es con árboles nativos y plantas ornamentales. Y el proyecto es empezar a trabajar en la producción de flores nuevamente. ¿Los vecinos posadeños agradecidos? Nosotros agradecidos con ellos, porque ellos son el centro de nuestro trabajo. Para ellos trabajamos. Días, horas, condiciones en las cuales el vecino puede venir a retirar árboles y plantines. Es a partir de las 7, 7 y media, ya el vecino puede acercarse. Y hasta las 11 y media. Acá estamos para colaborar y para trabajar en conjunto. La verdad que a mí me trae lindos recuerdos de esto, porque esto era mi zoológico. Esto era el zoológico municipal, sí. Yo venía acá, me traía mis viejos. Y este era nuestra salida, digamos, de los fines de semana, venir a ver los animales del zoológico. Pero hoy tenemos un hermoso vivero. Queremos ver si podemos en el bulevar alguna planta nativa, seguramente. Así que estamos en eso, vamos buscando eso. Para programar el jardín, por ahí no tenemos tiempo de lunes a viernes. Entonces el sábado venimos por acá a ver qué hay de lindo. Buscando tus propias plantas. Mi propia planta. Vine a buscar a ver qué... También para decorar el jardín. Y es importante también de tener plantas para sombra, más que nada. Y veo que están dando las plantas ahora, los árboles. Entonces, para las casas uno que da sombra, está bueno. Veo que viene el verano también ahora. Está lindo para plantar. Te gustan las plantas. Sí, no, es lindo, es lindo. Tenemos un par de plantas en casa también, pero... Ahora justo vinimos a ver qué están dando. Entonces vinimos a buscar algo.